Muy buenas noches amigos de México al Día, vamos con la información cultural. Les platico que historias de espías, crímenes y conspiraciones conforman la nueva obra del escritor Mauricio Montiel. Este es un ejercicio que hice con este libro para tramar dos discursos, el textual y el visual. Y por primera vez, pues en la carrera, en mi carrera literaria, empecé a experimentar con fotografías tomadas por mí. A partir de una serie de fotografías que había tomado previamente, Mauricio Montiel Figueiras fue construyendo los tres relatos que conforman Los que hablan, su libro más reciente publicado por Almadía. Tomé muchísimas fotografías, seleccioné las que me parecían más ad hoc y las menos malas, por así decirlo. Y en el suelo de mi estudio, fui colocando las fotos y empecé a armar el relato a través de qué foto iba primero, cuál iba después, para ir haciendo una secuencia cinematográfica, fotográfica, a partir de la cual se iba insertando el texto. Una redefinición de lo que podría ser una novela gráfica. Y las carreras automovilísticas de Fórmula 1 son el pretexto con el que Camila Villegas y David Jiménez nos cuentan una historia sobre la ausencia de un ser querido y los recuerdos a los que nos aferramos. Blanco y Loco asisten a su cita anual para ver la Fórmula 1, pero este año todo es especial. El Gran Premio se celebra por fin en México y aunque el tercer amigo no ha asistido en varios años, esta vez realmente hay esperanza de que lo haga. Ya sé, ya sé, ya sé que yo lo guardé. No hace falta que me lo digas. Aquí me arriesgo a hacer un texto muy distinto a lo que he escrito antes. Finalmente hay algo del tema que me obsesiona, que tiene que ver con la ausencia. Digamos que es una nueva versión de lo que para mí es la ausencia y de la memoria. Y en este caso utilizo la Fórmula 1, las carreras de Fórmula 1 como pretexto, como metáfora de este asunto de la memoria. De cómo para mí la memoria es el recuerdo y la memoria, pues finalmente uno vuelve a ese mismo recuerdo, pero ese mismo recuerdo nunca es el mismo. Un rompecabezas de ausencias, obsesiones y esperanzas. Hasta aquí la información. Muchas gracias. Muy buenas noches.